¿Qué vas a arrancar? Una jícama ¿Hace cuánto la sembraste? Hace tres meses ¿Sí? ¿La sembraste de semilla o de una jícama? De una semilla Ah, a ver, quiero ver dónde está Quizá Ah, escárgale, quítale la tierra de abajo La chiquita, la jícama ¿Sí? Sí ¿Te ayuda? No, ahí está, mira, me terminó aquí A ver A ver, jálale la planta Ándale, salió Vea este, dije, está muy chiquita Ah, la chica está buena ya Vamos a sacar otra